Y aquí tienes otra de las unidades más solicitadas por los clientes alrededor de Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una Ford Transit año 2010. Pero lo sorprendente, lo espectacular de esta superunidad es que solamente tiene 10.000 millas. ¿Escuchaste bien? Ford Transit año 2010 con tan solo 10.000 millas. Quiero que observes bien este video. Si estás buscando una unidad comercial extremadamente económica en consumo de gasolina y en excelentes condiciones, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video y vas a corroborar lo que te estoy diciendo. La guagua está super nueva. Esta es una unidad, un solo dueño. No era de alquiler, no era de una flota corporativa. Era una unidad, un solo dueño. Observa su pintura blanca en relucientes condiciones. Observa sus balones. Observa sus bumpers. Mira que espectacular. Se encuentra esta Super Transit. Y por supuesto, ella cuenta con garantía de fábrica. Y adicional, la certificación de los técnicos de Magic Auto Corp. Ya esta unidad entró a servicio y se le hizo una inspección desde la A hasta la Z. Y se encuentra en óptimas condiciones. Mira su pintura en relucientes condiciones. Si tienes que rotularla, la unidad ya está lista para todo tipo de trabajo. Mira la parte posterior. Observa sus gomas. Nuevecitas. Observa por debajo cómo se encuentra esta Super Transit. Sigue delitándote de las condiciones impactantes de esta Super Unidad. Mira qué preciosa. Esta tiene papeles ahumados ya instalados. Mira el área frontal. Mira sus gomas nuevecitas. Y observa esa suspensión. En excelentes condiciones. Como solamente sabe Magic Auto. Encontrar unidades usadas en condiciones de autos nuevos. Ahora quiero que observe bien el interior de esta Super Unidad. Observa sus paneles. En impecables condiciones. Observa su tapicería. Super nítida. Descansa brazos nítidos. Mira la butaca del pasajero. En excelentes condiciones. Mira sus alfombras. Observa el dash. Automática. Solamente 10 mil millas. Aquí tienes área para almacenar documentos. Facturas. Observa el plafón de esta guagua. No está maltratado. Observa los paneles. Aquí no hay cantazos. No hay rayazos. Bueno una super super unidad. Como solamente sabe Magic. Encontrar unidades usadas. En excelentes condiciones. Vamos a seguir. Enseñándote por aquí las condiciones de esta unidad. Quiero que observes bien los detalles. Mira el piso. Super nuevo. Super nuevo. Como te dije. Esto no ha recibido maltrato. Carga excesiva. Mira el plafón. Y observa los paneles. Te garantizo que no encuentras otra. En todo Puerto Rico. En estas super condiciones. Como te dije. Esto es una Transit Connect. Estas unidades te traen un sistema. De cerradura. De seguridad. Para que tu mercancía esté todo el tiempo. Bien, bien protegida. Mira el área de carga. Super amplia. Como te dije. Mira los detalles. Del piso de esta unidad. Nada maltratado. Y en óptimas condiciones. Mira. Sus paneles. Quiero que observe bien la calidad. Las condiciones de esta unidad. Pueden haber. Varias Transit. Para la venta. Pero te garantizo. Que como esta. No vas a encontrar. Ninguna. En todo Puerto Rico. Te quiero recordar. Que Magic Autocorp. Acepta tu trading. Con o sin deuda. Que tenemos financiamiento. A través. De todos los bancos. Y que trabajamos. Con todas las compañías. De seguros. Donde podemos. Cotizarte la póliza. Más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago. De esta super unidad. Se acomode. En tu presupuesto. Quiero que veas. Este lado también. Mira el área de carga. Oiga. Mejor que nueva. Está esta unidad. Mira que brutal. Se encuentra. Esta super Transit. Mira el área de pasajeros. Mira el piso. Las alfombras. La tapicería. Aquí no hay maltrato. Aquí no hay manchas. No hay nada. Y por dentro. Huele a nueva. Ahora quiero que veas. El área del motor. Vamos a abrir por aquí. Otro sistema adicional de seguridad. En esta super Transit. Aquí tienes un motor. Cuatro cilindros. Ya inspeccionado. Certificado. Y se encuentra en óptimas condiciones. Y por supuesto. Con toda su garantía de fábrica. Y adicional. La certificación. De los técnicos. De Magic Auto Corp. Y se encuentra. En óptimas condiciones. Dime que no está espectacular. Esta super Transit. Año 2010. Con tan solo. 10 mil millas. Que solamente encuentras. En la ciudad señorial. De Ponce. Y solamente se esmera. En conseguir unidades usadas. En condiciones de autos nuevos. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Solo en Magic.